Hola, ¿qué tal? Mira qué tengo aquí. Es un teléfono móvil de Samsung que a priori así de frente parece normal, pero cuando haces así, lo abres y ¡oh! Tenemos un móvil con un pantallazo de 7 pulgadas, que prácticamente es una tablet. El primer móvil con pantalla plegable que se presentó al mercado es el Samsung Galaxy Fold. Y si estás aquí, debe ser porque tienes un montonazo de preguntas sobre este teléfono móvil de 2.000 eurazos. Bueno, pues aquí vienen todas las respuestas sobre el Samsung Galaxy Fold. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Bueno, pues la primera pregunta es ¿qué incluye la caja? Pues nada, aquí lo tenemos. Es la caja del Samsung Galaxy Fold que aquí puedes ver lo que incluye. Y lo primero que nos encontramos es un papel que nos dice que tienes un servicio de atención personalizada 24 horas, que tienes un año de seguro por si tienes algún problema con la pantalla Infinity Flex, que claro, después de los precedentes, pues es normal que te quieran proteger de esta manera. Un código QR de más información. Luego nos encontramos el terminal y una vez dentro tenemos una cajita que nos trae una funda. Es como una especie de carcasita que por lo menos si no queremos comprarnos ninguna funda adicional, pues no hará falta. Pero bueno, luego también tenemos el cargador con su cable. Dentro de esta cajita pequeña viene el cable y viene también un adaptador USB por si le queremos conectar un pendrive o cualquier otra cosa que vaya con USB. Y atención, una caja con unos auriculares totalmente inalámbricos AKG, los Galaxy Buds. Realmente, bueno, pues es un regalito interesante. Que también te digo que con lo que pagas, pues ya te los pueden regalar. Esto y muchas cosas más. Siguiente pregunta. ¿Está bien diseñado? Ah, esta es una buena pregunta. Ahora aquí vamos a empezar a ver imágenes más en detalle del Galaxy Fold. Está bien diseñado. A ver, por fuera la pantalla de delante es de un negro muy negro. Está un poco pequeña para mi gusto, pero que se ve muy bien. La bisagra también está muy bien diseñada. Por lo visto es una bisagra con dos ejes que cuando tienes el móvil abierto no se ve. Claro, el diseño de este tipo libro a mí me ha generado a veces unas sensaciones contradictorias. Yo que trabajo en una emisora de radio allí en la redacción, la primera vez que lo traje me dijeron, oye, pero ¿esto es un móvil o son dos móviles? Me preguntó alguien. No, digo, es uno. Lo que pasa es que se abre. Y todos cuando vieron que se abría el móvil y se acaba este pantallote dijeron, ¿pero qué es esto? Durante unos momentos eres el rey. Pero antes, ¿por qué digo que tenía unas sensaciones contradictorias? Porque todo es muy bonito cuando estás entre amigos que te están consultando, te estás preguntando, pero también es verdad que hay veces que me siento observado cuando estoy en la calle manipulando el móvil, porque ves que uno le dice a otro, sobre todo la gente joven, ¿no? Ay, mira, mira ese. Mira, mira qué móvil tiene. Es el Samsung este. Uy, este vale un pastor. Bueno, también te sientes observado. Y si eres tú una persona más bien tímida, que no te gusta, que la gente te vaya mirando ni destacar por nada, pues con esto no vas a conseguir pasar desapercibido. El hueco que había aquí entre las dos pantallas, pues se ha reducido bastante. De todas formas, seguimos teniendo el riesgo de que se nos meta una llave o se nos metan monedas por aquí dentro. De modo que mucho cuidado con qué lleváis en el bolsillo conjuntamente con el Samsung Galaxy Fold. Por detrás tiene las tres cámaras, en realidad son seis las cámaras que tiene, y por dentro las cámaras las tiene así como en un marco adicional, porque lo que cubre las cámaras es un cristalito y no debe ser el plástico flexible. Por lo tanto, como al ser diferentes materiales, es probable que hayan tenido que ponerle este marco. Pero yo creo que si ahora Samsung lo que está haciendo es poner las cámaras debajo de la pantalla en un agujerito, ¿por qué no se hace de este modo? No entiendo yo. La teoría que tengo es que llevan muchos años intentando diseñar este teléfono y está todavía con las tecnologías de cuando se empezó a desarrollar y no han avanzado y no han hecho los cambios de última hora, porque aquí podrían haber puesto la cámara debajo de la pantalla con el típico punch hole, con el típico agujerito y habría estado mejor. En cuanto a los laterales, tenemos el botón de volumen y botón de bloqueo en el mismo sitio, y justo debajo tenemos el sensor de huella dactilar, que bueno, luego hablaremos del sensor de huella dactilar. Por la parte de abajo tenemos el USB tipo C, la conexión, tenemos el micro y tenemos uno de los dos altavoces que nos dan el sonido Dolby Atmos Super Estéreo, que nos gusta mucho, muy envolvente. Y en cuanto a la apertura y el cierre, yo creo que va bastante bien, va lo duro que tiene que ir. Lo que sí os tengo que decir es que vayáis con mucho cuidado con este teléfono, porque si lo ponéis al lado de una tarjeta de crédito se os va a desmagnetizar. Este cierre tiene unos imanes bastante potentes, bueno, bastante potentes, muy potentes, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tenéis que ir con cuidado antes de hacer cualquier cosa que sea acercarlo a algo que se pueda desmagnetizar. O sea que mucho cuidado con el poder de atracción de este teléfono. Siguiente pregunta, ¿qué tal la pantalla exterior? Bueno, pues la pantalla exterior es esta pantalla pequeñita que tenemos aquí delante para realizar las tareas de consumo rápido. ¿Qué le pasa a esta pantalla? Bueno, pues que para mi gusto es demasiado alargada y demasiado estrecha. Como veis, tiene unos marcos laterales demasiado gruesos. Ahora sí, la pantalla está muy centrada, pero para mi gusto es demasiado estrecha, porque cuando te pones a escribir, yo que sé, un WhatsApp, el teclado es demasiado estrecho y hay veces que los dedos pulgares chocan entre ellos a la hora de escribir. Otra cosa que nos pasa es que en muchos casos la pantalla no se puede girar. Es decir, que si ahora mismo yo estoy haciendo en un chat de WhatsApp, le quiero mandar una foto a alguien, digo, bueno, vamos a hacerla horizontal. Pues no, no se gira. No se gira porque directamente aquí ya dice no se puede usar girar automáticamente porque la pantalla no admite el modo horizontal. Pues si no admite el modo horizontal, no tenemos más remedio que abrir la pantalla e ir a la grande, que aquí sí que podemos hacer lo que queramos con la pantalla. La visibilidad es bastante buena y los negros son muy negros. Un hecho que le da una sensación de mucha, mucha, mucha calidad a la pantalla, tanto a la exterior como a la interior. Siguiente pregunta. ¿Qué tal la pantalla interior? Bueno, pues esa es la gran joya de la corona de este teléfono móvil. A la pantalla interior le pasa lo mismo que con la de fuera. Tiene un contraste buenísimo. Tiene unos negros que son muy negros y eso hace que tengas una sensación de estar tocando una pantalla de altísima calidad. Es una pantalla de plástico. No es una pantalla de cristal, evidentemente, porque si no, no podrías hacer eso. Las proporciones de la pantalla es casi cuadrada. Es una pantalla casi cuadrada que a la hora de hacer a una foto, bueno, te da la opción de hacer una foto full con toda la dimensión de la pantalla. Pero es que entonces tenemos unas fotos que no son ni 4 x 3 ni 16 x 9. Son unas fotos prácticamente cuadradas. Bueno, quizá para Instagram van muy bien. Pero mira, lo bueno que tiene es que los vídeos se ven extraordinariamente grandes y bonitos. Aunque sí que es verdad que tenemos las bandas estas. No podemos hacer ninguna ampliación. Sí que en cambio podemos hacer ampliaciones con Netflix. Netflix sí que nos permite hacer el pinch to zoom para poder ver mejor las películas y las series. Pero en el caso de YouTube no nos deja hacerlos. De hecho, otra cosa que sí tiene y es un problemilla. Bueno, no es un problemilla. Yo creo que es una falta de ajuste. Cuando se den cuenta de que pasa esto, yo creo que lo van a arreglar en cualquier actualización que puedan sacar. Pero por ejemplo, tanto en las Stories de YouTube como en las Stories de Instagram tenemos un problema y es que nos ajusta la Story a la pantalla de un lado a otro, no de arriba a abajo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que sale la Story cortada. Y eso yo creo que veis aquí el texto sale cortado. Bueno, pues eso creo que lo tendrían que arreglar porque las Stories de Instagram es una de las cosas que más se consumen actualmente. Pero vamos con lo bueno porque la pantalla esta tiene un brillo maravilloso. Tiene una luminosidad que me encanta. De hecho, es una de las pantallas más bonitas que he visto nunca. La pantalla esta también tiene algo muy bueno que es la multitarea. Es uno de los puntos fuertes del Samsung Galaxy Fold que, por ejemplo, si tú estás, pues yo qué sé, viendo un vídeo y te entra un mensaje, tú este mensaje lo puedes llevar a una porción de la pantalla para seguir viendo ese vídeo y responder el mensaje. Incluso si quieres puedes abrir una tercera pantalla para consultar algo que te está preguntando la persona que te ha preguntado algo por mensaje. Vas y buscas en el navegador Google. Hay mil y un usos. La pantalla se puede dividir varias veces. Me han dicho que infinitas, pero claro, más de tres o cuatro, tampoco vas a abrir la ventana. De hecho, tienes dos ojos. Y supongo que estarás pensando, no está diciendo aquello, no está diciendo aquello. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Se nota mucho el doblez de la pantalla? Bueno, la respuesta es que sí, se nota, pero sólo los primeros minutos. Porque luego, cuando ya estás viendo la pantalla así de frente, a menos que sea un fondo muy negro, muy negro o muy blanco, muy blanco, cuando ya lo tienes con el contenido mostrándose en pantalla, te aseguro que si tienes la pantalla mirándola de frente, no se ve. Con el smartphone un poco inclinado, sí, se ve un poco, como con todo, ¿no? Llega el momento en que ya no la ves y cuando la ves, ya no la tienes presente ni te importa verla porque la verdad es que no se nota. Puedes vivir perfectamente con ella. Y todos los móviles que vayas encontrando durante los próximos años que tengan esta tecnología de pantalla flexible que se dobla, van a tener lo mismo. Siguiente pregunta. ¿Puedo pasar de una pantalla a otra? Sí, sí que puedes pasar de una pantalla a otra, sobre todo cuando empiezas a hacer una operación de cualquier aplicación en la pantalla pequeña y te apetece pasar a la pantalla grande, por ejemplo, pues cuando buscas algo en YouTube o cuando estás escribiendo un mensaje de WhatsApp, que es mucho más práctico escribir con la pantalla abierta porque los dedos van súper ágiles, llegas a todas las letras y es maravilloso. O yo que sé, cuando estás viendo una página web que te interesa leer mucho con la pantalla de fuera, la letra es muy pequeña. Pues entonces abres y lo que tienes en pantalla lo sigues teniendo en la pantalla grande y eso está muy bien. De la pequeña, siempre cuando abras pasará a la grande. Siguiente pregunta. ¿Qué precauciones tengo que tomar con este teléfono? Bueno, pues cuando abres la caja te encuentras con que el plástico que protege y lo cubre tiene una serie de consejos de uso. Yo creo que por dos mil euros que cuesta este teléfono tendría que ser un tanque. Bueno, lo único que es un tanque es por el peso, porque pesa bastante. Pero bueno, vamos a ver qué consejos de utilización tiene. No utilice objetos puntiagudos como las uñas, un lápiz típico como el del Note 10 o unas llaves, porque si ejerces demasiada presión sobre la pantalla puede deteriorarse. La siguiente recomendación es que cuando cierres el Galaxy Fold te fijes de no dejar ninguna llave, ninguna moneda, ninguna tarjeta de crédito dentro de lo que es la pantalla, como aquel que pone un punto de libro para no olvidarse por qué página va, pues aquí no dejes nada dentro porque también corres el riesgo de dañar la pantalla. La siguiente recomendación es que tu Galaxy Fold no es resistente al agua ni al polvo. No lo expongas a ninguno de estos agentes. No lo expongas en ningún caso a ningún líquido. El siguiente es aquello que comentábamos antes. El film protector sobre la pantalla interior es parte de la pantalla del Galaxy Fold. No lo quites ni se te ocurra ni pongas ningún otro film protector sobre la pantalla interior. Y lo siguiente es que somos adivinos prácticamente. Para asegurar que cierra bien, el Galaxy Fold tiene unos imanes muy potentes. Cuidado porque si lo acercas a una tarjeta de crédito, a dispositivos médicos implantables, o sea que si llevas un marcapasos no te lo pongas en el bolsillo de la camisa. Eso es muy importante porque te va la salud en ello. Siguiente pregunta ¿Cuánto dura la batería? Esa es una de las informaciones prácticas que más deseamos. Bueno, pues te voy a contar que no es una batería, sino que son dos baterías lo que tiene este teléfono, una en cada tapa, y eso hace que lleguemos a una capacidad de casi 4.400 miliamperios hora. Es decir, que vamos a tener batería para todo el día. Incluso a mí, uno de los días que no lo utilicé tan intensivamente, me llegó al final del día con un 40%. Al día siguiente me desperté alrededor del 30% y me llegó hasta media mañana del día siguiente. O sea que prácticamente tenemos un día y medio de batería con este móvil. Pero lo que es seguro, seguro, es que si te levantas a las 7 de la mañana y te acuestas a las 11 o a las 12, el móvil te va a responder y no se te va a quedar sin batería. Al menos mientras sea nuevo. Luego ya sabes que con el uso la batería va perdiendo vida. Siguiente pregunta ¿Cuánto tarda en cargar? Ahí tenemos otro problemilla. ¿Te acuerdas que antes he dicho que yo tengo la teoría de que este teléfono se han pasado mucho tiempo desarrollándolo y que cuando empezaron a desarrollarlo había unas tecnologías y ahora hay otras? Bueno, pues con la velocidad de carga es lo mismo. No tiene la carga rápida que desearíamos todos porque cuando lo conectas con el cargador que te viene en la caja, lo conectas y te pone cargando rápidamente y luego debajo te pone una hora 50 minutos, una hora 40 y pico minutos para hasta cargar. Bueno, eso carga rápida, carga rápida. Actualmente con los cánones tecnológicos que hay yo creo que no es tan rápida. Por lo tanto, que sepas que si lo tienes prácticamente a cero, te va a tardar casi dos horas en cargarse completamente y eso que le pone que es carga rápida. Si no es carga rápida, que lo enchufas a un ordenador o a otro cargador que no sea el propio, probablemente te tarde tres horas y pico, cuatro horas o más. Siguiente pregunta ¿Tiene carga inalámbrica? Hombre, claro, ¿cómo no va a tener carga inalámbrica? Pues lo pones encima de un cargador inalámbrico y te cargará y aunque sea de carga rápida, te va a tardar lo suyo. Las tres horas y pico no te las quita nadie. Eso sí, siguiente pregunta ¿Tiene carga inalámbrica inversa? Pues sí, con la energía de este móvil, siempre y cuando tengas más del 30%, con la energía de este móvil, tú puedes darle por inducción carga inalámbrica a lo que pongas aquí encima. Un reloj Samsung o cualquier otro dispositivo que acepte carga inalámbrica de Samsung. ¿Con el resto de móviles de otras marcas? Bueno, pues no te lo sé decir. Tendrás que probarlo tú mismo a ver si hay suerte y carga o no carga. Siguiente pregunta ¿Tiene puerto de infrarrojos? No, no tiene puerto de infrarrojos. Es una tecnología que ya prácticamente está en desuso, aunque algunos móviles Xiaomi y de otras marcas muy contadas lo siguen utilizando y yo pienso que mientras los televisores sigan teniendo mando a distancia con infrarrojos, yo creo que es muy útil cuando estás en el sofá y te has dejado el mando en la otra punta de la casa y dices, coño, ahora me tengo que levantar para cambiar el canal de la tele. Bueno, pues no. Abres el móvil y cambias a través de infrarrojos. Sí que es verdad que ahora las Smart TV ya tienen su propia aplicación, se conectan a la misma Wi-Fi y ya puedes cambiar con el mando, pero la mayoría todavía no tienen esta tecnología. Siguiente pregunta ¿Viene con protector de pantalla? Sí, no. El protector de pantalla en sí, como los cristales templados que acostumbramos a conocer, no, no viene con él. Este protector lo vemos que está puesto, pero está debajo de estos biseles, de este marco más grueso. Es un marco de goma que protege el protector, que ya ves tú, qué perro grullada, ¿no? Siguiente pregunta ¿Qué cámaras tiene? Bueno, tiene seis cámaras, que por cámaras que no falte. Yo no sé si son necesarias realmente tantas cámaras, pero bueno, las tres principales son las que están detrás. La principal es de 12 megapíxeles, es una cámara con una apertura que es variable entre 1,5 y 2,4 en función de la luminosidad que le entre. Estuvimos en la playa el otro día haciendo pruebas y ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué gustazo de imágenes y de fotos que saca! Aquí podéis ver algunas. Y algunas de estas fotos están sacadas con la otra cámara, la del medio, la ultra gran angular, que tiene un campo de visión espectacular, que parece una GoPro. O sea que ves unas imágenes con 120 y pico grados de campo de visión y es que te entra todo. Aunque no quieras que entre, te entra todo. Y la tercera cámara de las de atrás es un teleobjetivo de dos aumentos, de dos aumentos ópticos, una cámara de 2 megapíxeles con apertura 2.1 que te ayuda a llegar mucho más allá. Pero es que además yo creo que el zoom está muy muy bien logrado. Es un zoom que te llega hasta 10 aumentos de forma electrónica, pero está muy bien conseguido. Además también te diré que la estabilización también es muy buena. Estas cámaras tienen estabilización óptica, todas ellas, y además es que se nota, porque consigues unas fotos muy bien enfocadas, muy estables, poco borrosas e incluso los vídeos tienen super estabilización y puedes conseguir hacer unos vídeos muy estables y muy 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 fluidos. Luego en la pantalla de dentro, como hemos visto antes, tiene dos cámaras. Son dos cámaras de selfie. Evidentemente que una de ellas es de 10 megapíxeles, es la cámara principal, y la otra es de 8 megapíxeles. Es la cámara RGB de profundidad que te ayuda a conseguir unos desenfoques de fondo muy interesantes. Además tiene varios modos de desenfoque de fondo, no sólo en foto, sino también en modo vídeo. Es lo que se llama enfoque dinámico aquí o vídeo dinámico también, con unos fondos desenfocados que a mi gusto hay veces que están demasiado desenfocados. Y por último, la cámara frontal. Es una cámara también de 10 megapíxeles para hacerte unos selfies así en plan urgente, para que te puedas ver fácilmente y sin necesidad de abrir el teléfono. Siguiente pregunta. ¿Admite tarjeta de memoria? No, no tiene tarjeta de memoria, pero es que tampoco la necesitas. Tiene 512 gigas de memoria interna, medio terabyte de memoria interna. Y otro dato de las especificaciones básicas. Tiene 12 gigas de memoria RAM. Te va a ir fluido. Tiene todo lo que necesita para poder tener un rendimiento perfecto en todos los casos. Siguiente pregunta. ¿Algo más básica? ¿Admite dos tarjetas SIM? Bueno, cuidado, porque la bandeja de la tarjeta SIM sólo admite una, pero además sí que le puedes poner una segunda SIM, pero en formato electrónico. Tiene, por lo tanto, una SIM física y una segunda SIM que es eSIM. Siguiente pregunta. ¿Tiene 5G? Bueno, el modelo que he recibido yo no tiene 5G. El modelo 5G, que sí que existe, me dijeron que sólo se vende en Corea y en algún otro país muy contado, pero no lo vas a encontrar en formato 5G todavía. Es muy probable que la siguiente generación sí que ya admita 5G de forma nativa. Siguiente pregunta. ¿Qué tal los auriculares incluidos? Bueno, pues está muy bien, porque son unos auriculares AKG. Son los Galaxy Buds con su fundita de carga inalámbrica que están muy bien porque tienen un sonido extraordinario y además una cosa que me gusta mucho de estos auriculares es el ecualizador que tiene, que tiene un brillo en los agudos que muy pocos otros auriculares consiguen. Luego los graves, bueno, pues está bien, pero los agudos que tiene son maravillosos y no sobresalen demasiado como en otros casos de los earbuds que puedes encontrar de otras marcas. Siguiente pregunta. ¿Tiene tasa de refresco de 90 hercios? Creo que no. Es una tasa de refresco de 60 hercios como las pantallas tradicionales. Ahora empiezan a salir muchos más modelos de otras marcas con pantalla de 90 hercios, pero todavía el Samsung Galaxy Fold tiene una tasa de refresco de 60 hercios, pero que no pasa nada. Que no se acaba el mundo con los 90 hercios, de verdad. A la que lo has utilizado dos veces ya no lo echas en falta porque en realidad no se nota. Siguiente pregunta. ¿Dónde tiene el lector de huellas? Pues el lector de huella dactilar lo tiene aquí al lado. En la configuración tienes la opción de que no esté todo el rato intentando leerte el dedo, porque si no, lo que pasa es que sin querer, cuando tú lo tocas... Mira, se ha intentado desbloquear este teléfono cinco veces con las huellas digitales. Desliza para desbloquearlo. Se anula el propio lector de huellas porque lo tocas tantas veces que el lector interpreta que lo quieres desbloquear, no te reconoce, yo que sé, la parte de debajo de aquí de la mitad del dedo y entonces se piensa que hay algún intruso y por lo tanto anula hasta la próxima vez el lector de huellas. Yo creo que hay que tener en cuenta que eso se puede desactivar y que solo te va a leer la huella cuando aprietes el botón de desbloqueo. Entonces sí, entonces ya te va a desbloquear sin problemas. Pero yo más que el lector de huella dactilar, con lo que estoy muy muy contento, es con el desbloqueo facial. Muy contento te digo porque es que es instantáneo. De hecho, aunque esté un poco torcido y tal, y aunque esté un poco lejos, también detecta la cara perfectamente. Y a mí lo que me pasa es que cuando tengo la pantalla exterior bloqueada, si voy a abrir directamente, se me abre y ya se me desbloquea porque ya me está reconociendo la cara nada más abrirse y ya puedo ir directamente a trabajar con él. Eso es porque en el tiempo de abrirse ya te ha detectado la cara y es como si no hubiese ningún sistema de bloqueo. Para ti que eres el dueño, para otros seguramente no se le desbloqueará. Siguiente pregunta. ¿Qué sistema operativo tiene? Bueno, pues todavía tiene Android 9 y eso que ya hace algún tiempo que ha salido al mercado. Yo creo que ya a estas alturas ya tendría que haberse actualizado a Android 10. Probablemente cuando estés viendo este vídeo ya se habrá actualizado, pero vamos, es que estamos a febrero de 2020. Hace como tres o cuatro meses que ya ha salido al mercado la versión definitiva y remodelada del Samsung Galaxy Fold y todavía tiene Android 9. Y de momento eso es todo, pero habrá más vídeos. Nos vemos en el siguiente. Gracias por vernos.